Por mis problemas de movilidad, necesito un sistema que me dé mayor independencia. En cuestiones de higiene me gusta sentirme siempre limpia y segura. El baño de mi apartamento no tiene bidé y no tengo espacio donde colocarlo. Te presentamos Vidematic, un concepto de bidé innovador ideal para todos los hogares. Vidematic es un dispositivo que se adapta al inodoro, sustituyendo así al bidé tradicional. Cuida tu higiene personal de una manera totalmente distinta. Disfruta de una nueva forma de lavarte. Tendrás las prestaciones de un bidé ahorrando espacio y dinero. No renunciarás a nada. Es muy fácil de instalar. En menos de 20 minutos estará listo para usar. Cierre la llave de agua. Vacíe la cisterna. Desmonte la tapa del inodoro. Coloque el Vidematic al lado izquierdo del inodoro. Fije el brazo de sujeción al agujero de la tapa. Ajuste el Vidematic en su posición ideal. Vuelva a montar la tapa en su sitio. Desmonte el fleso de la cisterna y coloque la té aplicando previamente teflón. Inserte el fleso del Vidematic y del inodoro. Una vez instalado, solo tienes que abrir el grifo, elegir la intensidad del chorro y dirigir el brazo del agua donde prefieras. Es ideal para las personas con problemas de movilidad porque les proporciona una mayor autonomía. Y también para los niños que tienen que aprender a cuidar su higiene desde pequeños. Descubre un novedoso aparato único en el mercado que con un diseño práctico conseguirá hacer tu baño mucho más amplio y cómodo. Además de ser perfecto, para la higiene más íntima de toda la familia. Y cuando no lo utilices, se mueve para que quede escondido y no moleste. Vidematic, el dispositivo de bidé para inodoros. Me gusta asearme con agua. Es más higiénico y bueno para la piel. Además es muy fácil de utilizar. Hasta los más pequeños como ella pueden hacerlo. Estoy encantado con Vidematic. Puedo lavarme sin depender de nadie. He ganado confianza en mí mismo. Gracias a Vidematic, por fin tengo vida en casa. Vidematic es un ingenioso sistema de limpieza personal que no encontrarás en otro sitio. Llévate a tu hogar la auténtica revolución en la limpieza diaria a un precio exclusivo. Solo 99 euros. Es una oferta exclusiva de televisión no disponible en tiendas.